Muy buenas mi gente de YouTube, hoy estaremos dibujando a Bardock, paso a paso, con un simple lápiz. Vamos a buscar el cuaderno, este fue un short que hice, ok, vamos a dibujar aquí. Antes de cada dibujo yo suelo hacer un sketch para tener una idea de lo que voy a hacer. Este dibujo lo estaré haciendo por petición de Jordi López, que me escribió en Facebook. Así que vamos a iniciar con esto. Iniciamos dibujando estas líneas. Estas líneas nos van a ayudar a colocar lo que son los elementos del rostro. Aquí puedo sugerir que hagan esta línea lo más recta, derecha posible, porque si queda torcida, el dibujo al final también quedará chueco. Así que no queremos que quede chueco. Primero iniciamos esta parte. Bien, muchas personas me han preguntado con relación a la distancia de las líneas. Pues aquí les voy a dar un tip. Según la distancia entre los ojos, de ahí vamos a saber más o menos la distancia de la línea. Me explico mejor. Esta sería la distancia de los ojos, pero quiero que se noten más elementos. Así que vamos a reducir lo que será la distancia de los ojos. Y el doble de esta distancia será la distancia de un ojo. Esa es la guía que vamos a estar utilizando. Después simplemente es encajar lo demás. Aquí vamos a dibujar esta otra línea más abajo y la misma distancia hacia abajo. Ahora la combinación de estas dos distancias la vamos a colocar hacia arriba, que será el límite. Ok, traten de hacerlo lo más derecho posible. Yo lo estoy haciendo así porque ya tengo un poquito de experiencia y se me hace fácil organizarlo. Pero a ustedes deben de hacer lo más simétrico posible. Bien, ahora vamos a iniciar dibujando lo que será el entrecejo, que para que tengan una idea es una W. Por cierto, en este video estará oculto una esfera del dragón. La persona que la encuentre podrá comentar abajo. La encontré y diga más o menos el tiempo. Y puede comentar un personaje y yo lo estaré dibujando. Obviamente las primeras dos o tres personas. Bien, ahora vamos a dibujar lo que es el ojo izquierdo. En mi caso yo soy diestro. Inicio siempre con el ojo izquierdo para cuando dibuje el ojo derecho saber lo que estoy haciendo. Aquí les voy a dar un tips. Como estamos dibujando Dragon Ball estilo Dragon Ball Z, los ojos no tienen que quedar exactamente simétricos. Eso le da una especie de característica super cool a lo que es el dibujo. Así que podemos jugar con eso un poco. Ahora vamos a dibujar lo que son las bolitas de los ojos, el iris. Bien, ya tenemos esta parte. Vamos a sombrear esto para que se vea aún más cool. Miren esta parte. Les voy a dibujar esto, que son unas líneas para que se vea que el personaje está enojado. Esto sería como el... Wow, se me olvidó la palabra. Es como cuando tú te arrugas, que te enojas, más o menos así. Ahora vamos a dibujar lo que es la nariz y la línea de abajo será el límite. La nariz es prácticamente una especie de triángulo, así que no hay que ser un genio para hacerlo. Y debajo de la nariz irá lo que es la boca, un poquito pegada. De la siguiente manera. Aquí les voy dando unos detalles extra para que se vea aún más cool. Como dije, la boca súper pegada de lo que es la nariz. De esta forma. Debajo de la boca le hacemos esta cosita. Que es súper característico de los personajes de Dragon Ball. Y aquí estamos dibujando a Bardock paso a paso con un simple lápiz. Ahora vamos a darle forma a lo que es el rostro. Vamos a utilizar la línea límite de la boca-nariz. Para tener una idea de dónde será la parte que doblará del rostro. Y aquí abajo le hacemos esto. Bien, ahora vamos a hacer esta otra parte. Y aquí vamos a dibujar lo que es la banda que tiene Bardock en la parte de arriba. Por el momento tal vez no tiene mucha forma, pero más adelante va a tomar una forma súper épica. Así que no coman ansias. Vamos a borrar todo esto para que se vea más limpio, más claro. Para que ustedes entiendan más o menos lo que vamos a hacer. Ahora vamos con la oreja. Que como soy diestro, nuevamente repito esto. Como yo soy diestro, inicio siempre con los detalles del lado izquierdo. Para cuando yo estoy dibujando los detalles del lado derecho, tener una guía. Así que eso siempre es ley. Si tú eres izquierdo, ya sabes. Lado diestro, después izquierdo. Ahora vamos a dibujar lo que es el neck, el cuello. Vamos a hacerlo súper musculoso para que se vea épico. Ahora simplemente deben de seguir esas líneas. Esto no tiene ciencia. ¡Gracias! 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 Aquí le puedo decir a ustedes algo interesante. Y es que si le cambian el tipo de cabello literal, pueden dibujar a Bardock, Super Saiyan 1, 2, Super Saiyan rojo, azul. Así que eso es prácticamente esto que estamos dibujando ahora. Es como base. O sea, base para todo. Podemos dibujar cualquiera. Aquí lo vamos a dibujar estado base, valga la redundancia. Pero aquí perfectamente si quiero puedo dibujarlo estilo Super Saiyan 1. Vamos a dibujar lo que es la cicatriz que tiene Bardock. Que esto es lo único que lo distingue de Goku y de su otro hijo que es súper similar a Goku que olvidé su nombre. Y aquí vamos a darle detalle a lo que será el cabello. Primero comenzamos haciéndole estas líneas. Para tener una idea de dónde irá cada uno de los mechones. Aquí iría más o menos la parte que es como un semicírculo. Pero como no tengo suficiente espacio en la hoja, vamos a pasar la otra parte. Más o menos ahí. Y vamos a seguir dibujando estos otros mechones. Luego es simplemente unirlos. Conectarlo uno de esta forma. Uno con el otro. Y prácticamente después de esto vendría la parte más épica de todo el dibujo. Que es agregar detalles. Literal. Agregar detalles es lo más importante. Tómense su tiempo. Nadie los espera. Tómense un cafecito, un tececito, un juguito y escuchen música. Aquí vamos a dibujar un poco de ketchup. Ya saben. Y este es el recitado final de nuestro Bad Dog dibujado paso a paso con un simple lápiz. Ahora, editor, una imagen épica, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!